Han materializado 12 acuerdos entre sindicatos y patronal. Y cuestionar que el diálogo social, bajo su mandato en el Ministerio, ha funcionado bien, sería engañarnos. Segunda cuestión, el PSOE y Pedro Sánchez quieren que a Yolanda Díaz le vaya bien. Y eso es información, no es opinión. El PSOE considera que si Unidas Podemos, o el nuevo partido, o las nuevas islas que va a formar Yolanda Díaz para superar la marca Podemos, no remonta un par de puntos, la izquierda lo va a tener complicado. ¿Le puede robar voto al propio PSOE? El voto joven es lo que preocupa en Ferraz. Es decir, sí que Ferraz ve que hay un votante joven que está mucho más cercano a Yolanda Díaz que ahora mismo a Pedro Sánchez. Pero al margen del voto joven no preocupa demasiado, lo que preocupa es que no remonte, porque ellos entienden, y además con datos quedan claros, si Podemos aumenta un par de puntos de cara a las elecciones, muchos de los diputados que ahora las encuestas otorgan al Partido Popular pasarían a la formación morada, porque sería el escaño, el diputado que hay en cuestión en muchas de las provincias, muchas de ellas pequeñas. Y por tanto, el ascenso de Unidas Podemos a quien perjudicaría más en cuanto al número de diputados es al Partido Popular, y el PSOE quiere que esté fuerte. Y la apuesta de Yolanda Díaz es muy interesante. Este sábado van a realizar un mitin político, un acto... Que parte ya con la enemistad hacia sus compañeras ministras de Podemos. Y también a Íñigo Rejón, que ha molestado, porque la relación entre Íñigo Rejón y la dirección de Más Madrid en la región no es buena. No es buena idea.